Hijo de total por jueves Habla la gloria, corre Habla la gloria Lo siento La gloria del cielo Y mañana Mira que Ya amanecemos ¿Dónde están peinados? ¿Dónde están peinados? ¿Dónde están peinados? ¿Dónde están peinados? ¡Ahhh! Esto quiere decir que la compró a Silvia Tienes un deseo, un deseo. ¡El otro sí ha cambiado! ¡El otro sí ha cambiado! ¡El otro sí ha cambiado! ¡Sí, porque sí te está costando! ¡D deseo es tu deseo! ¡D deseo, veng guided! ¡Tú puedes también! ¡Tú puedes enriquecer a tu cuerpo! ¡Tú puedes descender la costa! ¡Orre! ¡No muerden el opo! ¡Orre! ¡Mordida! 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 ¡Quiero que no partan! ¡Mordida! ¿Está apagado? ¡Qué legal! ¡Que lo muerda! 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 Que lo muerda ya está más barca! ¡Muérdame la builders! ¡Que lo muerda! ¡Que lo mueren encerrar un gomito en un ojo! ¡Que lo mueren! ¿Por qué queremos amar? Okay! ¡Mira! 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 ¡Que lo muera un moancho! Todas las manos atrás ya las hicieron. Si quieres, yo te cuido, güey. Si quieres, yo te cuido, güey. Si quieres, yo te cuido, güey. ¡Ya te muerdas! ¡Ya te llamó,คim comigo! ¡Nos vemos! ¡ablecídense! ¡Belco, belcídense! ¡Belco, belco, belco! ¡Belco, belco, belco! ¡Belco, belco! ¡Belco, delco, delco! ¡Belco ¡Belco, delco! ¡Belco, delco, delco! ¡Ya estuvo, Ferras! ¡Ya estuvo! ¡Bueno, no hay pasteles! ¡El marco es el marco de leche! ¡El marco es el marco de leche! ¡Pura bala fría! ¡Pura bala fría! ¡Pura bala fría! ¡Saludos para Ferras! ¡Ferras! ¡Ya estuvo, hombre! ¡Ah, sí! ¿Dónde te querías a mi madre y a mi sister? ¡Una cadena al gama de amor a un señor, hombre! ¡De palabra, Marky! ¡De palabra! ¡No, Marky, órale! ¡Sáplale! ¡Aprovecha que hay uno ahí! ¡Sáplale, Marky! ¡Márquez! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Dile, dile al palo! ¡Dile, dile al palo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Dile, Pablo! ¡Dile! ¡Pura cultura! ¡Pura mamá! ¡Ferras de estudio! ¡Hasta me íbamos! ¡Tvenido! ¡Mira, güey! ¡Tvenido! ¡Ya hagan! ¡Sá ¡En realidad no se iba a escapar! ¡Está barro de ahí! ¡Está barro de ahí! ¡Cállame a mí! ¡Lápido! Gracias por ver el video.